Quisiera volver a ser Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón, pa' andar hablando de mí Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Te viven llenos de arrepentimiento